Si andas buscando una propiedad para inversión y también para venir a retirarte cuando vengas aquí a República Dominicana, sin duda tienes que comprar este apartamento. Este apartamento está de oportunidad y tú vas a ver por qué. Lo primero, lo primero es que miren la vista que ustedes están viendo detrás de mí. Esa vista, ese acceso, esa playa es privada de este residencial, señores, aquí en Playa Nueva Romana. Señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis de la Paz. En esta ocasión me encuentro en este exclusivo residencial que tiene campos de golf privado, casa club, club de playa y otras atracciones. Y dentro de este complejo hay un residencial de apartamentos en primera línea de playa. Sí, esa playa que usted ve acá, yo estoy ahora mismo en el residencial frente al apartamento que tengo en venta. Y miren que literalmente a menos de 10 segundos ya yo llego a la playa privada desde aquí, desde este apartamento que tengo en venta. Esta propiedad que yo les voy a mostrar acá en Punta Cana valdría 800, 700 mil dólares porque está en primera línea de playa y de dos habitaciones. Así que le invito a que se queden hasta el final del video para que conozcan las condiciones, la distribución, las características y el precio de venta de esta propiedad que sin duda está de oportunidad. Bien señores, vamos a conocer el interior de este apartamento aquí en Playa Nueva Romana. Entonces, desde que accedemos al apartamento, a través de esta puerta principal, ingresamos inmediatamente a la cocina con un desayunador bastante extenso. Tenemos el área de lavado por acá, que si usted quiere lo puede cerrar, esto se puede echar un poco más hacia atrás y cierra esto y lo esconde. Importante mencionar que este apartamento se vende completamente amueblado. Con todo lo que usted ve acá, se vende el apartamento. Entonces, tenemos el área de comedor, este espacio de sala bastante amplio y tenemos entonces el balcón. El balcón aquí. Este balcón tiene que tener algunos 8 o 9 metros cuadrados. Este balcón es bastante espacioso y viene otra perspectiva de la sala, comedor, cocina y puerta principal por donde accedimos. Entonces, a partir de aquí ya tenemos las dos habitaciones. Tenemos la habitación secundaria, secundaria que tiene muy buen tamaño. Aquí le cabe una cama aquí inside, si no es un conveniente. Tiene sus shooters en todas las ventanas, su closet por acá. Aquí tenemos el baño de la habitación secundaria que también sirve como baño de visita. Este es un apartamento Airbnb friendly con una muy buena tasa de ocupación. Importante, usted tiene dos habitaciones, vamos a ver la principal. Pero, como este baño está afuera, lo puede usar en esta habitación. Pero acá usted puede colocar un mueble, un sofá, cama y pueden aquí albergar hasta tres personas. O sea, dos habitaciones y una por acá que comparta este baño. Y así se le va a rentar mucho más fácil. Entonces, a partir de aquí iniciamos a hablar con la habitación principal que tiene su baño dentro. Con muy buen tamaño. Y por acá, ya el espacio principal con su closet. También todas las ventanas tienen sus shooters. Finalizo en la mejor parte que tiene este proyecto aquí en la playa. El precio de venta, señores, de esta propiedad es de tan solo 230 mil dólares estadounidenses. Apartamento completamente amueblado de dos habitaciones con 80 metros cuadrados. Como dije al inicio del video, esta propiedad en Punta Cana valdría de 700 a 800 mil dólares por estar en primera línea de playa. Así que si te interesa, me puedes contactar al 1-829-774-6614. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, activa las campanas para que te lleguen las notificaciones de los demás videos que estaré subiendo. Muchas gracias.